Vamos a viajar hasta la Academia Santa Fe Fight Team para que nos den una pequeña clase de jiu-jitsu en cuanto a, primero, palabra de protagonistas de algunos de los chicos que van a entrenar a la academia, en este caso Mariano Vivas, que es uno de los subcampeones nacionales que tiene la academia, y además de clases, digo, de técnicas de jiu-jitsu, de defensa personal además en este informe. El treinta y ocho está cargado, le puse barras pero no se hace apretar. En el oeste está el agite, el líder manda pero vos, vos te quebras. ¿Hace cuánto que haces jiu-jitsu? Yo hace cuatro años. Me arrancaste acá y hace cuatro años. Exactamente, sí, sí. ¿Y sos qué cinturón que contaste? ¿Morado? Sí, o sea, primero el blanco, después el azul y después el morado. Pero entre cada etapa que tiene, tiene, sí, un proceso de desarrollo que vas llevando. O sea, tenés que pasar cierta técnica. Cuando sos cinturón avanzado allá, anterior este, el azul, tenés que dar un examen que mira tus actitudes básicas y tu desarrollo para saber si estás apto para ese cinturón. Al igual que este. No es que te lo hagan así porque fuiste campeón o esto, no. Si o así te lo tenés que ganar en base al entrenamiento que tengas, en la evolución. ¿Y habías hecho algún arte marcial anteriormente al jiu-jitsu? No, no, no. La primera vez que hago, había hecho yo anteriormente hace mucho tiempo, ¿tecuándo? Pero hice un año cuando ero chico, diez años. Y yo después arranqué los 21, 22 y empecé a hacer jiu-jitsu y... Y te enganchaste. Y me enganché, totalmente. Imposible dejar. Ahí está, arte me hace demasiado hermoso. ¡48! ¡48! ¡48! ¿Cómo es darle clases a las mujeres? ¿Es divertido? ¿Se enganchan también las chicas? Sí, sí, es divertido. Por ahí el tema de las mujeres de arrancar y ver que hay muchos hombres y no hay tantas mujeres. El tema del roce, del cuerpo a cuerpo, por ahí se inhiben un poco. Pero entonces encaramos más que nada a dar solamente para mujeres ahora y estamos arrancando. Que recién tengo una, alumna, dos, depende de cómo vienen. Porque por ahí cuesta enganchar el tema. Acá en Santa Fe están medio calmos todavía para las mujeres. Lo que es para hombres, sí, vienen bastante. Así que está costando un poco el femenino. Pero sí, sí, arrancan. Acá en la academia ya tenemos chicas, cinturones blancos, que están a punto de graduar azul. También que hace bastante, que habló Anita hace poco en el programa. Y andan bien. Así que sí, el tema es reforzar un poco más y darle a las mujeres que les guste. Porque es algo lindo. Es un deporte que no te golpeás, que creces en cuanto a lo mental, digo, a la confianza, como decías vos. ¿Te vas a sentir mucho mejor también? Sí, es. Por ahí lo ven y piensan que es algo muy agresivo, pero no tiene mucha agresividad. Trabajamos todo el cuerpo. También agregamos parte física, por ahí que les interesa más a las mujeres. Y bueno, trabajamos todo lo que es para el cuerpo, les ayuda. Yo, por ejemplo, bajé mucho de peso. Hay chicas que también, tanto varones como mujeres, que les ayudan mucho físicamente. Y otras a mí, por ejemplo, lo que es trabajarme. Yo vengo acá y de mis problemas vengo y me despejo totalmente de venir a entrenar, a luchar. Y ya está, es como mi paso libre sería de venir. Lo que vamos a ver ahora es una técnica de defensa personal. O sea, en una situación de algún tipo de agresión en la calle. En este caso, el cinturón marrón Agustín Bordiga va a empujar. Muchas veces no necesitamos pegar para reducir a una persona. Por eso es muy efectivo para los miembros de los cuerpos de seguridad. Entonces, lo empuja y Federico Andrade va a aplicar un lance y lo va a reducir en el piso. O sea, otra vez. Lo mismo. Un segundo. Un segundo. Lo empuja, entra, lo reduce y lo tira en el... O sea, un golpe en el piso. O sea, si se azota todo el cuerpo en el piso, prácticamente queda fuera de combate porque repercute en las costillas, en los pulmones y en varias partes del cuerpo. En esta oportunidad lo que van a ver es un inicio de una lucha deportiva de cómo se lucha en jiu-jitsu competitivamente. En este caso está en Carolina. Falla Roya, que es una de las instructoras de la academia y el profesor Agustín Bordiga también, que imparte clases. Ahí está marcando lo que es rodilla a la panza. Competitivamente esos son dos puntos. Carolina lo dio vuelta. Ahí no hay puntaje. En jiu-jitsu cada posición va marcando puntos. ¿Sí? Ejemplo, ahí está entre las piernas de Agustín, que es la guardia. Si Carolina lleva a pasar la línea del escadero, la línea de las piernas, en este caso, marcaría lo que se llaman tres puntos. Ahí pasa Carolina. Si estabiliza la posición son tres puntos. Como no estabilizó, en la parte competitiva se le da lo que se llama una ventaja. Agustín está en la guardia ahí. Se está levantando. Como ella vuelve abajo, son dos puntos para Agustín. ¿Sí? O sea, cada posición en jiu-jitsu van sumando ventaja y de esa forma se gana o se terminan las luchas. Por finalización, como vimos en las otras partes que hemos mostrado, o se gana por puntos. En este caso, van sumando puntos de acuerdo a cómo van moviéndose los luchadores. La academia queda en Facundo Subiría, 55.09, planta alta. Tenemos horarios lunes, miércoles y viernes, a partir de las 6 de la tarde, que están los infantiles. Y después de las 19, por hora, hay un turno de jiu-jitsu. Martes y jueves hay un turno a las 14 horas. Y después tenemos, bueno, el entrenamiento de MMA con los chicos que quieran hacer MMA. Y bueno, después tenemos varias disciplinas. Y tenemos taekwondo también ahí en la academia. Hay kitboxing también en la academia. Y tenemos filiales dentro de Santa Fe, en donde también se pueden acercarnos solamente. Por ahí, si le queda lejos la academia, ellos pueden. Que tenemos en la zona norte, donde da Agustín Mordiga. Después tenemos gimnasio en el club República del Oeste. Ahí está un falla preta, Gustavo Retamar. Y Esteban Formichelli también dan ahí, en ese lugar. Y Esteban Formichelli también dan acá. T Chao.